Primero de todo, me gustaría saber qué pensaste cuando te dijeron que salías titular en una Final Four de la Liga. Obviamente, Kipri es algo que no se ha hablado, es un entrenador muy bien. Es un entrenador, pero este es el final. Va a ser que el equipo se hagan más deseos y controlar las cosas que puedes controlar. No traer el balón o la rebond. Y me siento que si vemos esas cosas, como en la otra noche, cuando dices que él estaba ayudando, imagino que hablas de los veteranos del equipo, ¿no? Sí, los veteranos, sí. No, no, no. Cualquier cosa, como moro, como me muero, como tengo que aprender, y cualquier cosa. Así que estoy agradecido de estar ahí con ellos. Muy contento. Bueno, todo el mundo está hablando mucho de lo importante que fueron Rudi, Chacho y Yul, que llevan muchos años ganando partidos prácticamente ellos solos. Volvió a pasar, pasó con el Partizán. Me gustaría saber tú, como jugador joven que eres, ¿qué piensas de ellos? ¿Ellos? Bueno, tú sabes que soy un gran jugador, que pueden hacer mejor. Pueden jugar mucho público en las zonas que piensan que hay que ganar. Próximo día, para yo, Ignorio, más, para yo pecuto el día. Para yo, a mí, 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 a mí. Sobre todo el equipo, 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 el equipo. Carlos, es lo que dices, ¿no? Que además de los grandísimos jugadores que son, que han ganado casi todo lo que se puede ganar, tienen ese liderazgo, ¿no? Que a los jóvenes, por ejemplo, os sirve mucho. Sí, sí, sí. Porque en el equipo, cuando ellos hablan, se han escuchado. Porque han jugado todo el equipo por el partido. Han ganado muchas copas. Y han ganado muchos retores. Así que no hay nada. Cuando hablan, cada uno escucha. Y eso no hace ningún equipo. Nos ayuda mucho también para entender más. Para ir juntos. Para estos movimientos. Y ellos están jugando. Y ellos están jugando juntos. Y ellos están jugando juntos. Y ellos están jugando juntos. Y ellos están jugando juntos.